En el contexto del Programa de Cultura Natural, durante este 2023 han continuado las tareas para dar vida al bosque Adriana Hoffman. La fase 1 del proyecto contempló la instalación de un invernadero que este año se ha ido complementando con instalaciones que permiten el acceso al agua y electricidad, para prontamente activar este espacio con las primeras experiencias en agroecología. Junto a él, también se han instalado los primeros bancales de la zona de huertos y se está trabajando en la plantación de árboles frutales y macizos arbustivos para atraer polinizadores. En 2022 también se plantó la primera fase del proyecto con más de 6.000 plantas nativas que hoy han crecido a gran velocidad vestido de verde y colores este espacio, atrayendo distintos animales como insectos y aves, tanto nativos como otros introducidos y ampliamente distribuidos en nuestro país. Actualmente se están llevando a cabo los trabajos para la segunda fase del proyecto, que incorpora la plantación de más especies nativas que complementarán el paisaje, transicionando poco a poco hacia lo que podríamos encontrar más hacia la zona norte de nuestro país. Para ellos se han retirado árboles en mal estado y se ha preparado el suelo para recibir las nuevas especies, que aguardan esperando aclimatarse a las condiciones de su nuevo hogar. Poco a poco este lugar va cobrando cada vez más vida y esperamos que continúe desarrollándose y evolucionando con el tiempo durante muchos años. Gracias. 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 Gracias.